¿Vas a pintar todo el cuaderno? Hoja por hoja. Andrés. Andrés. ¿Vas a pintar todo el cuaderno? No. No? Ok. Lo bueno. ¿Nomás unas hojas? Ajá. Ok. ¿Ya terminaste? ¿Sí? ¿No? ¿Vas a rayar donde escribí yo? ¿También? No. ¿No? ¿Y por qué lo estás rayando? ¿Por qué estás rayando ahí? Ahí escribí yo. Mira, ya lo arrancaste. Le falta color amarillo a mis notas. Bueno. Aquí ya me has notas. Sí. Ya. Y ya ha visto. Gracias por ver el video.